De ser. Hagamos una orgía, que respeto se folle intolerancia como amor e injusticia, libertad folle encima de la maldad, que enemistad mame justicia, y justicia se bese con bondad, que responsabilidad y alguna nada debilidad, que desea lo que hizo participar, solo miró a generosidad, a humildad y a paz, tirarse a la soberbia. La misantropía se alargó con egoísmo, confianza lo usó con don y nació equidad. La desconfianza de comprensión le hizo jurar en la cama, de alta que nunca la iba a traicionar. La sencillez y la humildad siguen en este momento cogiendo con jactancia, y cuando el libertinaje yacule todo el Medio Oriente, yo tendré el porte de prostituta seductora, como tu poesía ante mis oídos. Chido.